¿Qué es Routini Malbec? Routini Malbec, clásico exponente, ícono de alta gama. 100% varietal, proveniente de dos viñedos. La Consulta, uno de nuestros viñedos más antiguos, de aproximadamente 90 años, a una altura de 900 metros. Y Hualtayari, un viñedo muy joven, de 15 años, de una altura de 1.200 metros. Es un vino carnoso, elegante, armonioso. En las notas de cata podemos encontrar aromas a frutos rojos. En boca se presenta equilibrado, aterciopelado, ideal para comer con nuestras carnes asadas y grilladas. Auténtico Malbec argentino, ícono de íconos. Salud.